La situación de los bienes de Maradona va a ser realmente un laberinto, porque bueno, pasados los 10 días de fallecimiento, no hay nada concreto. ¿Esto se debe a qué? A que recién una vez que el juzgado publique los edictos llamando a los herederos y acreedores durante el plazo de 30 días, aquellos que demandan la paternidad de Maradona harán sus planteos. ¿Qué significa esto? Que no solamente se van a llamar, como decía Morla recién en el audio que mostraba Ani, a los hijos que están declarados y reconocidos por Diego Maradona, sino también a los que actualmente se encuentran reclamando esa paternidad. O sea que la sucesión va a comenzar recién una vez confirmados los beneficiarios de la herencia. Eso significa que los hijos ya reconocidos van a tener que esperar. ¿Por qué? Porque el Código Argentino autoriza al juez que va a tener esa causa a retrasar el proceso de la sucesión durante un tiempo prudencial, por supuesto, para que las personas que hoy en día se encuentran reclamando la paternidad puedan avanzar en sus reclamos. O sea que hasta que no esté determinado hacia quién va toda esa herencia, no van a comenzar los trámites de sucesión, que de por sí son larguísimos. Están pendientes también el juicio con Rocío Oliva, que le inició este último que estamos al tanto todos, y los tres que tiene todavía abiertos con Claudia Villafanie. O sea que hay varios juicios por resolver antes. Y uno de los protagonistas principales, por supuesto, es Matías Morla, quien era el último administrador de los bienes del 10. Hablan de que Matías Morla es el dueño de la marca Maradona. De la marca Maradona. Correcto. Y de algunas otras cosas más que no se ha dado un acuerdo. También, es lo que se dice. Morla últimamente no se ha mostrado públicamente, lo que tenemos es lo que en realidad mostraron Dalma y Janina, este audio que se filtró. Y bueno, se dio a conocer que había cortado parte de los pagos que se estaban realizando de Maradona a hijos, nietos y hermanas. El mismísimo Morla, como administrador, se encargó en su momento de cortar esos pagos que aparentemente Maradona hacía mensualmente a sus familiares. ¿Por qué sucede esto? Cuando Maradona muere, todas las cuentas bancarias, al menos las que tiene en Argentina, y las que tenía en el extranjero también, quedaron bloqueadas. Porque con la muerte de él, ni siquiera el, digamos, apoderado del dinero, que era Matías, puede utilizar sus cuentas. O sea que actualmente la situación económica de las cuentas de Maradona está totalmente congelada hasta que se realice la sucesión, ni siquiera Morla. Bien, el dinero ingresa dentro de lo que se denomina acervo patrimonial bajo la custodia de un juez y del administrador de la sucesión que el juez decida. O sea que hasta que no se termine el juicio, nadie toca nada. Pero Luis, como vos decías al empezar el programa, hay varios temas. Porque Maradona no solo tiene propiedades en Argentina, tiene propiedades en varias partes del mundo. Entonces esto indica que va a haber una sucesión en cada país donde Maradona tenga bienes. Y como decías vos, cada país también tiene sus leyes para realizar esas sucesiones. En territorio argentino, por ejemplo, tengo la información de Maradona, tiene dos casas, un apartamento, cuatro automóviles, y a eso hay que anexarle una colección de relojes. Usted dirá, ay, por relojes vamos a estar hablando de... Sí, pero relojes que valen lo que vale un apartamento. ¿Verdad? ¿Qué relojes, no? ¿Qué relojes, no? Entre esos relojes debe estar el que le regaló Ricardo Ford. Sí, por ejemplo, 70.000 dólares. 70.000 dólares, lo que vale, sí, una casa, un apartamento. Hay que tener 70.000 dólares acá. Acá, sí. Cuando Diego volvió de Dubái, se trató todo esto en un contenedor que está todavía bajo custodia. Así que todo está trancado. Ahí conviven objetos históricos, como por ejemplo una carta escrita y firmada por el mismísimo Fidel Castro hacia Maradona, la guitarra con la que Andrés Calamaro le compuso la canción, artículos que si al día de mañana van a un museo, perfecto, pero si se ponen a la venta también van a valer miles y miles de dólares. Y también le quedaron en Dubái, por ejemplo, un Rolls Royce Ghost que está evaluado en 300.000 euros, el auto, uno de los autos que le quedaron en Dubái, y un BMW i8 que está atasado en 145.000 euros. Mirá. O sea que solo con esos dos autos estamos hablando casi del medio millón de euros, ¿verdad? Es un Rolls Royce. 450.000 euros. Mamita. Mamita querida. Ahí lo está mostrando Marley en el programa cuando Marley fue a visitarlo a Dubái. En Bielorrusia, Luis, donde tuvo... Sigue. Sí, sigue. Me muero. Donde tuvo una experiencia como presidente honorario del Dynamo Breast. Una camioneta anfibia. Sí, exactamente. También lo obsequiaron una camioneta de lujo, Overcomer Junta, que puede navegar en el agua en la camioneta. En fin. Sí. No te puedo creer. A razón de 8 kilómetros por hora, la camioneta si se mete en el agua, navega. Es la que estamos viendo allí. Imagínate lo que debe valer eso, ¿no? Otro detalle clave para sus descendientes es que Diego se hizo acreedor del 0.5 de las acciones del equipo Breast. O sea que 0.5 diríamos es poco, pero andás a ver lo que valen las acciones del equipo de mundo, ¿no? ¿De 0.5 de qué? Claro. Exactamente. Bueno, además le regalaron un anillo de brillantes, que el anillo solo, vos decías recién, Luis, el reloj, el anillo solo vale 300.000 euros. Upa. Diego, ese anillo lo tenía en Argentina. A todo esto hay que sumar que firmó contratos por la marca Maradona, que decías recién, con una marca de indumentaria deportiva y con una marca de relojes de lujo. Todo eso también va a seguir produciendo dinero para el caudal de Maradona. Además, tiene escuelas de fútbol que llevan su nombre en China. Posee inversiones en Cuba. Entre ellas están las acciones de un hotel. Y también, por supuesto, en Italia, lugar por el que tuvo un pasaje sumamente importante en el Nápoli. Pero el botín que quedará en el centro de la escena es la marca Maradona y sus derivados. La dueña es la empresa Satvica, sociedad anónima, que el presidente es casualmente Marías Morla. Chao. Y aparte, perdón, pero de vuelta a algo que comentábamos la semana pasada. Todo eso se tiene que mantener de alguna manera. O sea, los autos, las casas, todo eso. ¿Cómo se mantiene si aparte las cuentas están bloqueadas? Bueno, ¿qué pasa si el tema de la asociación demora? Uno, dos años. Claramente va a demorar. Viste que lo que decía Morla es que primero hay que ver cuáles son los hijos. Faltan los ADN. Sí. Faltan por eso. Lo que va a deber de patente es el Roll Roll. Bueno, por ejemplo. No, lo quiero. No, no. Sí, y sí. Entonces, ¡ah, sí! ¿Cómo se mantiene eso? El museo que estaba en Diputada con Claudia también. También, claro. Las camisetas. No, no tiene impuesta primaria. No, como es de las expensas, es que le dicen allá, de las casas que tiene ahí en Argentina. Los gastos comunes. Los gastos comunes. Los que se dían los gastos comunes. Exactamente. Y sí, sí tiene apartamento en Argentina. Claro, todo eso. Todo eso está dentro también. O sea, que si siguen peleando, van a perder. Y, perdón, pero estoy segura que todavía quedan cosas que no sabemos, ¿no? Uy, van a... Sí, se van a ir, yo qué sé. Parece que hay una fábrica de alimentos en Venezuela, por ejemplo, que es también de Maradona, que es algo oculto. Y así, más y más y más. Mirá, ¿por eso están bien con Mauro? Bueno, no lo sé, ¿no? No, no, pregunto. Eso es algo que... No puedo preguntar nada. Últimamente no puedo preguntar nada.